Nos encontramos con el doctor Abraham Ahim, que va a ser quien abra estas jornadas del segundo y último día científicas del Congreso, con una ponencia que se enmarca en esa mesa sobre el judaísmo del Quijote. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Explíquenos un poquito, brevemente, el contenido de lo que vamos a escuchar. Bueno, yo me enfocaré solamente en una dimensión. Hay muchas huellas del judaísmo en el Quijote, lo tratará otro ponente en esta sesión, pero yo me concentro en una fiesta judía, la fiesta de las cabañas, o como se titula en la obra del Quijote, la fiesta de las tiendas. Y en la segunda parte, capítulo 58 de la obra, aparece la celebración de esta fiesta en tiendas de campaña, con mucha alegría, con mucho ambiente. Y otro detalle, no menos importante, que aquellos que celebraban la fiesta, familiares, todo aquel grupo a la orilla del río Cea, invitan como huéspedes preferidos a Quijote y a su ex judero. Sí, y ellos repiten casi siete veces el agradecimiento por esta invitación. Y es una tradición muy corriente que se celebra hasta hoy, invitar cada día un huésped, durante toda la semana de la fiesta, a la suja, a la cabaña. Eso es el detalle importante. Y otro más, que por la cautela y por el miedo del santo oficio de la Inquisición, es una característica del propio Miguel de Cervantes, como converso, si aceptamos esta teoría, entonces no elabora los detalles, porque si lo hubiera hecho, lo detendrían y comenzaría un juicio, etc. Y entonces, con esta cautela, él disminuye sus palabras, pero se entiende muy bien que se refería a la celebración de la fiesta de las cabañas, que es una fiesta agrícola también, y conmemora la vida del pueblo de Israel en el desierto, durante cabañas, durante 40 años, castigados por Dios, hasta la llegada a la tierra prometida. Y eso se conmemora hoy en todo el mundo judío. Son siete días de fiesta. El primer día es un día sabático y el último, mientras en el resto se puede celebrar libremente, moverse, viajar, etc. Y repito, es una fiesta de peregrinos, la tercera, hay tres fiestas en el judaísmo de peregrinaje, de peregrinación, y esta es la más larga, no más, bueno, larga, siete días, pero muy alegre, fiesta muy alegre. ¿También referencia a Benavente en esa ponencia? Sí, no, bueno, yo decía que está cerca de Benavente, es en un punto que está situado a la orilla del río Cea, muy cerca de Benavente, bueno, en la provincia de Zamora. Y finalmente, usted es el presidente del Consejo Sefardí de Jerusalén. ¿Qué importancia tiene este congreso, esta primera reivindicación del papel de la cultura judía en la historia de Zamora? Bueno, en general decía yo siempre, y vamos a incluirlo en las conclusiones, que no se puede entender la historia de Zamora en particular, y de toda España en general, sin este triángulo de las tres culturas, las tres religiones, es decir, la cultura judía constituye una parte integral de la identidad española, a lo largo de su historia y hasta la actualidad. Y si tomamos en cuenta este triángulo, la cultura judía, la cristiana y la musulmana, así se puede entender esta historia y la cultura española de hoy, con sus huellas, con sus edades de oro, incluyendo también las páginas oscuras. No negamos que existían unos periodos oscuras, de desencuentro, pero no hay que olvidar, pero mejor enfocarse en lo positivo, y además en el futuro, en el futuro este reencuentro, este proceso que estamos todavía en ello, el reencuentro entre España y Israel, entre España, el pueblo español y el pueblo judío. Este proceso está todavía en vigor, está desarrollándose, está fomentándose, y esperamos que llegue un día que vamos a decir, sí, misión cumplida, pero no será mañana ni pasado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.